Sí, nos avisan 7 y 10 de la mañana, se da alarma general donde nos avisan de un accidente entre camiones en ruta 9 entre Marcos Juárez y Roca, más o menos a mitad de camino. Bueno, al llevarnos al lugar, gracias a Dios nos encontramos con algo mucho menos de lo que nos imaginábamos. Eran sí tres camiones que se habían rozado, producto de la baja visibilidad que había, porque era muchísima la niebla que había a esa hora, inclusive ahora hay. Sí, así que bueno, se habían raspado y uno de los camiones termina sobre la banquina que iba de Marcos Juárez hacia Roca, termina sobre la banquina norte, digamos debajo de la arboleda, pero sin consecuencias para ninguno de los tres choferes, gracias a Dios, solamente se trasladó a uno por precaución hacia el hospital porque se encontraba muy nervioso y bueno, por precaución más que nada se lo trasladó hacia el hospital. Gustavo, ¿estaban cargados los vehículos? Sí, sí, son tres camiones, un vehículo venía de Cañada hacia Marcos Juárez, todavía cargas generales y los otros dos camiones serialeros de la localidad de Valdicera, pero bueno, por suerte no hubo que lamentar ni grandes daños materiales ni víctimas personales. Bueno, era muy poca la visibilidad. No, no se veía ni a 50 metros, era prácticamente nula, inclusive nosotros en el trayecto hacia el lugar lo tuvimos que hacer a muy muy baja velocidad porque era muy, era mucha la niebla que había en ese momento y no, prácticamente no nos veíamos casi ni entre unidades. Bueno, hubo que pedir ayuda allí, interrumpir el tránsito por algún momento, además el estado de la... Estuvo cortada un ratito la ruta, pero más que nada por precaución para cuidarnos un poco nosotros mismos también porque algunos camiones siempre pasan, así que bueno, se trabajó con la gente de policía que nos hizo el tránsito y pudimos resolverlo rápidamente. Bien, digo, en ese tramo está buena porque la carpeta fáltica de la 9 no está de la mejor manera. La peor parte está saliendo desde la rotonda de Bertotto hacia lo que se conoce como el motel El Samurai y esa es la parte más complicada. En la otra parte no es una locura tampoco, pero al menos en ese pedazo parecía que estaría un poco mejor. ¡Gracias!